¡Vamos a hablar y vamos a pedir lugar o juego a los compañeros que están ahí en Esquel, en Chobut, que están luchando contra la megaminería, un problema del cual no se habla mucho, pero sí perjudica mucho. Ellos son Pablo Galperín y Corina Milán, que son docentes y además son referentes de esta asamblea que le dice no a la megaminería. Así que, bueno, no sé si lo tenemos en línea. Pablo Galperín, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Pablo Galperín, te queríamos consultar porque, bueno, por un lado, cuando uno menciona la ciudad de Esquel, enseguida la vincula con la mina, porque se ve que han pasado muchas cosas y han asociado la ciudad a esta lucha de ya muchos años. ¿En qué año fue que se votó el plebiscito aquel que el 82% de la población de Esquel votó en contra de la mina en la región? Sí, aquella consulta popular fue el 23 de marzo del 2003. Así que hemos cumplido 18, en realidad, se van a cumplir el año que viene 18 años, pero ya hemos cumplido 18 años de movilizaciones, porque entre fines de noviembre y principios de diciembre se dieron las primeras marchas del 2002, se dieron las primeras marchas, así que en la marcha del 4 de diciembre último celebramos estos 18 años. Bueno, muy bien. Felicitaciones, entonces, por la permanencia y la persistencia en la lucha que da sus frutos, da sus resultados. Ahora, está de nuevo en escena, y hay grandes movilizaciones, otra vez, no solo en Esquel, sino en toda la provincia. ¿Qué ha pasado en estas semanas, en estos dos últimos meses, para que volviera a primer plano la lucha, bueno, por el tema de la minería? Bueno, sí, lo que estamos viviendo es una nueva embestida. A lo largo de estos 18 años hemos vivido varios capítulos de este tipo, de tabazada de sectores políticos, de la dirigencia política, obviamente con el acompañamiento de las corporaciones mineras, tratando de imponer una actividad que no tiene licencia social ni en Esquel, ni en el resto de la provincia, porque, como bien decías, se están dando movilizaciones en todo el territorio chubutense, no solo en Esquel, en Comodoro Rivadavia, que es un emblema del extractivismo con el petróleo, en Trebleu, Rawson, Puerto Madryn, en infinidades de comunidades del interior, pequeñas comunidades que se están movilizando y manifestando en contra de esta avanzada a la que hacía referencia. Concretamente, lo que ha ocurrido es que, a fines de noviembre, el gobernador Mariano Orcioni envió a la legislatura un proyecto de zonificación, conocido bajo otro nombre, pero básicamente lo que pretende hacer es habilitar la actividad minera, en principio, en la meseta chubutense, donde está el yacimiento del proyecto de Navidad, en manos de Panamerican Silver, uno de los proyectos y yacimientos más importantes a nivel mundial, incluso en cuanto a plata y plomo, y hay que explicar mínimamente cómo llegamos a este punto. Luego de lo que fue en el 2003, la consulta popular de Esquel, que rechazó el emprendimiento minero en nuestra ciudad, se dio una ley en la legislatura chubutense, también ganada a base de movilización, conocida como la Ley 5001. Esa Ley 5001 lo que hace es prohibir la minería a cielo abierto y con uso de cianuro en todo el territorio provincial. Pero luego, en su segundo artículo, da un plazo de 120 días para realizar lo que se llama la zonificación, es decir, establecer qué áreas quedarían excluidas de esta prohibición. Obviamente ese plazo está vencido, porque aquella ley desde el 2003 da un plazo de 120 días, estamos terminando el 2020 y amparado en ese segundo artículo del gobierno provincial, el gobernador Garcioni, envía este proyecto de zonificación sumamente fraudulento, tramposo, que ha incluso despertado el rechazo y los cuestionamientos de sectores académicos, científicos, sectores religiosos, e incluso espacios políticos afines al gobierno han manifestado su rechazo. Así que es un proyecto que no tiene legitimidad, que se ha hecho a espaldas del pueblo, porque nos venimos a enterar cuando presentó el proyecto que es producto de una serie de reuniones y encuentros con empresarios, con referentes al gobierno nacional del área de minería, como el señor Hensel, y desemboca con esta intención en paralelo con lo que es la iniciativa popular presentada por las comunidades chobutenses. La iniciativa popular es una herramienta que da nuestra Constitución, al igual que otras constituciones, digo, la Constitución del Chobut, que habilita la presentación de proyectos con el aval de un porcentaje de electores, integrantes del padrón electoral. Esta es la segunda iniciativa popular que se presenta. La primera fue en el 2014, que terminó en un escándalo, con una foto ilustrativa de ese escándalo, que era un diputado, el diputado Muñiz, en aquel momento recibiendo en su teléfono indicaciones de un referente de una empresa minera de cómo debía ser redactada esa ley. En aquella oportunidad, la iniciativa popular contaba con el aval de 13.000 firmas de chobutenses. ¿Cuál era la intención de esa iniciativa popular? Ampliar las restricciones, las prohibiciones sobre prácticas y sustancias utilizadas en la minería. Porque la ley 5001, a la que hacía referencia, sólo habla de minería a cielo abierto y con uso de xanubro. Pero hay otras prácticas y hay otras sustancias que son tan o más tóxicas y nocivas que el xanubro. Bueno, aquella iniciativa popular fue, modificada de tal manera que cambió su espíritu y lo que hacía en definitiva era habilitar la minería luego de un plazo de prohibición. Finalmente, el repudio popular fue tan grande que tuvieron que dar marcha atrás. Y hay que decir esto, en plena pandemia, con todas las dificultades y las adversidades, se consiguieron más de 30.000 firmas para esta segunda iniciativa popular que fue firmada por vecinos, por ciudadanos de 48 comunidades chubutenses. Y fue ingresada la legislatura el mismo día que el proyecto de zonificación. Lo que pasa es que el lobby, el cerco mediático, lo que ha instalado casi de manera exclusiva es el proyecto del gobierno. Y bajando el precio a lo que es esta iniciativa popular, que la verdad es una gesta épica haber conseguido esto por segunda vez en contexto de pandemia. Esa es la situación que está sintéticamente atravesando la provincia de Chubut, lo que estamos atravesando nosotros. Atravesados, además, por lo que es una crisis política, social, económica, sin precedentes, con, por ejemplo, un gobierno que adeuda a sus empleados públicos entre dos y tres meses de salario. Es decir, acá hay una combinación que ha hecho que estemos atravesando una tragedia, prácticamente, porque a lo que es la pandemia y su impacto negativo tenemos que sumar la crisis propia del gobierno chubutense y ahora este intento de avanzar con la megaminería, incluso pretendiendo resolver cosas que sabemos que el extractivismo y puntualmente la megaminería no puede resolver. Ese es, a grandes rasgos, el cuadro de situación de nuestra provincia. Pablo, de la misma descripción del proceso que nos informás, que informás a la audiencia, uno saca, piensa, bueno, pero las instituciones de la democracia en lugar de hacer cumplir la ley, hacer cumplir la voluntad de los ciudadanos, en este caso de la provincia de Chubut, ha llegado un nivel de esta democracia que se usa justamente en contra para burlarla, para burlar la voluntad popular. Sí, la verdad que además de la discusión ambiental, socioambiental y económica que tiene que ver con la megaminería acá, lo que está en juego es el sistema democrático, el sistema de representatividad, porque claramente incluso el mismo gobernador que está presentando esta iniciativa de avanzar con la megaminería hizo campaña diciendo lo contrario, esto no es novedad tampoco, ¿no? Digo, esta clase de panquequeada en la política se ha hecho moneda corriente y prácticamente nadie hace campaña a favor de la minería en momentos de elecciones y quienes lo han intentado han tenido un fracaso rotundo. Si bien hay algunos que se manifiestan o se han manifestado a favor de la actividad y demás, pero levantar la bandera y decir votenme porque yo voy a hacer esto, pocos se han atrevido y esos pocos que lo hicieron no han tenido éxito. Entonces, acá hay un problema de democracia además de la cuestión ambiental y de recursos y de bienes comunes que estamos poniendo sobre la mesa. Ha salido a la luz, seguramente ustedes se habrán enterado de lo que ocurrió con denuncias de COIMAS en la legislatura chubutense, una diputada chubutense que ha viralizado un audio en el que dice que los diputados que van a votar a favor del proyecto han recibido o van a recibir 10 millones de pesos por votar a favor, tenemos el antecedente al que hacía referencia yo del diputado Muñiz con este mensajito de texto que fue justamente fotografiado en el momento en que lo recibía. Hay bueno, el diputado del PRO López Sebastián López también diputado chubutense que fue protagonista de un video viralizado hablando de la rosca y cómo él se mueve en el ámbito del lobby minero. Es escandaloso. La verdad que es escandaloso y estos representantes estos diputados son los que justamente tienen que defender nuestros intereses y velar por el bien común. Bueno, evidentemente estamos atravesando una crisis institucional un deterioro del sistema muy profundo y que se pone de manifiesto en este caso en lo que es la discusión sobre la media mineria. La legisladora Leyla John Jones a la que te referiste recién si no estoy mal informado es la presidenta de la legislatura y ahora Arcioni el gobernador la quiere remover del cargo. No, no, no es la presidenta el presidente es el vicegobernador Sastre pero en el orden de sucesión está a continuación el presidente así que sí, incluso integra o llegó a la legislatura dentro de un mismo espacio político hoy está en una posición interna diferenciada puntualmente en este caso con la cuestión minera pero tienen sus rupturas como bloque y sí, sí, obviamente ha generado un clima de confusión de tensión lamentable que estando en la legislatura a partir de esta denuncia que ha hecho pública ha sido convocada por la justicia se ha presentado ha brindado testimonio de declaración y bueno veremos qué ocurre con esto pero es que es un episodio más de una serie de episodios no es el primer intento como decía antes de avanzar con la actividad así que tenemos varias historias de este tipo para contar por eso cuando vienen de golpe a plantear que hay que dar el debate dice no porque hay que dar el debate sobre la migaminería un debate serio responsable como dice el gobernador acá es un pueblo que hace 18 años que viene debatiendo un pueblo informado una comunidad movilizada que ha elaborado material que ha hecho un proceso de educación popular inédito también para estos lugares entonces es un insulto a la inteligencia es una falta de respeto decir que hay que dar el debate cuando además quienes supuestamente también tienen que estar a cargo del debate son los protagonistas de estos escándalos y denuncias cruzadas de corrupción además ustedes han hecho ya una especie de debate de asamblea popular y creo que ha salido que el 82% si no me equivoco en las cifras rechazan de raíz el hecho de la megaminería acá hubo en Esquel en el 2003 esta consulta popular de la que hablaba al principio de la nota en el cordón Esquel y si hubo un rechazo contundente en aquel momento y que fue el puntapié inicial de la movilización en el resto de la provincia a partir de ahí empezaron a generarse asambleas a organizarse en distintas comunidades ante esta problemática porque en aquellos años el tema era relativamente nuevo para para estos territorios entonces hubo que empezar a estudiar hubo gente que estuvo al frente de este proceso de educación popular como decía de develar las mentiras derribar mitos estos mitos de que vienen a generar empleo prosperidad progreso y demás en los territorios donde se instalan y se empezó a conocer experiencias en otros lugares donde están instalados este tipo de empresas y lo que ha ocurrido entonces sí un 82% fue en aquel momento en el 2003 pero luego la movilización fue creciendo en el resto de la provincia uno se pregunta o yo por lo menos me pregunto porque me llama la atención el un porcentaje del 82% y esto después se fue creciendo el resto de los habitantes de la provincia la juntada de firma que casi llega a 31.000 un alto porcentaje del padrón electoral el doble o más del doble de lo que pedía la ley yo me pregunto un poco pero yendo un poquito más al subsuelo ¿qué pasa por la cabeza de los chubutenses de las chubutenses de los jóvenes las jóvenes los adultos ¿qué está pasando con respecto a este tema? sí bueno es una interesante pregunta que no sé amerita una reflexión importante y puede generar distintas respuestas yo creo que no terminamos de salir del asombro de lo que está ocurriendo hoy el gobernador es un personaje político sin legitimidad y con esta poca legitimidad que le queda intenta una jugada que hasta el momento ha fracasado porque este proyecto de zonificación está en la comisión de desarrollo recursos naturales y medio ambiente sin despacho favorable y es muy probable que antes del fin de año no salga como era la intención del gobernador pero acá está claro que hay muchos intereses en juego hay mucho dinero por parte de las corporaciones y claramente hay un apoyo del gobierno nacional no se puede explicar cómo se sostiene una persona en las funciones públicas generando el clima que ha generado ayudando entre dos y tres salarios a los trabajadores el servicio de educación prácticamente interrumpido desde hace más de dos años el servicio de salud hoy va puleado en plena pandemia también con una deuda importante la verdad que es un desastre tenemos exfuncionarios del gobierno de las neves gobierno que integró el mismo Arcioni hay que decir que Arcioni no es un hombre de la política escribano que llegó a la política de la mano de Mario de las neves en el 2015 heredó la gobernación cuando murió las neves y hoy en día está sostenido básicamente por el gobierno nacional sabemos que lo han hecho explícito hay una amistad o una relación con Sergio Maza entonces estamos por un lado perplejos porque el descaro la desfachatez la la irresponsabilidad en que se hace la política en nuestra provincia y además esto viendo como no hay reacción desde otros sectores políticos desde otros ámbitos del Estado acá estamos sin clases como decía hace más de dos años y de eso no se habla no hay intervención del Ministerio de Educación en ese sentido todos los servicios esenciales están están deteriorados el acceso a muchos derechos ha sido cancelado por este gobierno no hay gente que acompañe un proyecto porque tampoco hay proyecto de gestión de gobernación hace poquito anunciaron el reperfilamiento de la deuda uno de los grandes problemas que tiene Chubut es la deuda asumida desde hace varios años ya no solamente en los periodos de Mariana Orsena hay que decir que Daneles Martín Bucci antes han sido responsables del nivel de colapso en el que estamos porque han generado esta deuda que tiene como garantía las regalías petroleras entonces mucha de la plata que entra a la provincia que serviría para cubrir entre otras cosas los salarios atender los servicios básicos se va directamente al pago de acreedores bueno hace poquito salieron a anunciar el reperfilamiento de esta deuda con bombos y platillos porque se han postregado algunos vencimientos algunos plazos pero nuestra realidad sigue siendo la misma el día a día sigue siendo el mismo la verdad que estamos viendo una tragedia y yo creo que la pandemia ha sido un amortiguador a un posible colapso o algún tipo de movilización un poquito más intensa de la que estamos viendo porque tampoco es que somos un pueblo más nosotros venimos movilizados hace tiempo previa al proyecto de zonificación por la cuestión salarial por la crisis por la que estamos atravesando ha habido marchas en todas las ciudades de la provincia el año pasado fue un año durísimo hubo acampes en las instituciones públicas de Rawson que es nuestra capital en el resto de la provincia también hubo muertes dos docentes que formaron parte de ese acampe de esa vigilia volviendo a su ciudad comodoro murieron en la ruta hay denuncias de violación de derechos humanos de represión de parte del ministro de seguridad Federico Mazzoni la verdad que es una historia que uno la cuenta parece de película y lo lamentable es que esto no trasciende sabemos que nuestro sistema es muy centralista que lo que ocurre en Buenos Aires generalmente se lleva la atención y la mirada y obviamente el gobierno nacional pero de alguna manera hay que poner sobre la mesa lo que está pasando con nuestra provincia porque es increíble es una historia increíble bueno yo quería hacer un paréntesis y recordar perdón Daniel así que quería hacer un paréntesis y recordar a Santiago Maldonado que fue asesinado también por las fuerzas represivas ahí en en Chubut quizás no él no reclamaba por la minería creo que reclamaba por el tema de las tierras que le fueron robadas a los a los mapuchos por parte de Benetton me parece pero bueno parte la misma raíz de represiva y y de las corporaciones que son las mismas que instan la mega minería a contramana a los derechos de la mayoría sí tal cual hay una discusión de fondo acá que tiene que ver con el territorio que tiene que ver con los bienes comunes con el agua lo de Maldonado fue un episodio que tuvo una repercusión que trascendió como corresponde porque la verdad que fue un acto tremendo de persecución de violación de derechos de desaparición de personas seguido de muerte y sí en el fondo lo que se estaba y que se sigue además reclamando es la posesión el acceso a la tierra y los derechos de las comunidades originarias derechos que están consagrados en las leyes y en la constitución pero que en la práctica no existen hoy no existen Exactamente Pablo me interesa este relato que vos mencionás porque sobre todo digamos para aquellos que no viven digamos en la provincia o en la región patagónica a veces es como decís vos digamos se centraliza la conflictividad en Buenos Aires y los demás lo demás pasa digamos para aquellos que no comprenden cómo funciona una megaminería ¿cuál es el daño ambiental y social que genera? Bueno el daño ambiental es absoluto estamos hablando de minería a gran escala estamos hablando de empresas transnacionales con un poder económico impresionante que en principio lo que hace es destruir el suelo sea montaña roca para extraer el mineral que en general está diseminado para extraer ese mineral se deben dinamitar grandes extensiones de tierra esas remociones esas explosiones esa remoción de tierra de roca ya en sí misma genera un impacto negativo en la flora y en la fauna pero luego hay que hablar del agua como recurso que es contaminado por tanto por drenajes ácidos producto de estas remociones y explosiones y a lo que hay que sumarle además el uso del agua para generar los procesos que permiten la separación de los minerales de la roca y finalmente como si fuera como si fuera poco tenemos las sustancias químicas que utilizan en este proceso que quedan como pasivo ambiental en los territorios y que no tienen remediación no existe la minería sustentable a gran escala como intentan vender y finalmente hay que decir que los beneficios son exclusivamente para las empresas porque a nosotros nos rige una ley de inversiones mineras producto del de el mismo que permite como máximo exigirles a las empresas que extraen los minerales hasta un 3% como mucho de lo que las mismas empresas declaran que se llevaron o sea ni siquiera hay un control sobre lo que se llevan y dejan apenas el 3% de regalías y esto también va acompañado de lo que tenemos como muestra como botón de muestra hoy en la legislatura la capacidad de lobby de imponer sus voluntades y sus intereses también atraviesan las instituciones entonces genera un deterioro institucional que es parte de esta de esta discusión o sea el daño ambiental queda en el territorio los beneficios económicos quedan para las empresas y la contaminación institucional también la sufrimos los ciudadanos de los territorios que habitamos es decir no hay beneficio alguno para las comunidades bien bueno bastante claro el panorama y la explicación que has dado Pablo la verdad estamos a punto del cierre pero la verdad que lo seguiríamos porque es un tema muy interesante que vale la pena conocer y sobre todo dar a conocer a quienes no están enterados porque los medios más principales digamos no los no los difunden así que bueno Pablo estaremos seguramente estaremos llamando para en otra oportunidad para seguir hablando sobre este tema a disposición y agradecidos nosotros desde las asambleas las comunidades de cual oportunidad que tenemos de romper con este cerco mediático y y valoramos mucho la oportunidad de expresarnos muchas gracias un abrazo abrazo bueno había pasado había pasado por nuestro programa el compañero Pablo que bueno pertenece a las asambleas contra mega minería así que estaremos hablando sobre este tema seguramente en otros programas gracias